A la noche la hizo Dios Para que el hombre la gane Transitando por un sueño Como si fuera una calle Platicar con un amigo O oír un canto en el aire Ver el amor enredado En la niebla de los parques O adivinar un poema Que nunca lo escribió nadie A la noche la hizo Dios Para que el hombre la gane La noche tiene un secreto Y mi corazón lo sabe Por más que quiera ocultarlo Con terciopelo del aire Me lo contó una guitarra Hondo jagüel de saudade Lo aprendí en esas historias Que cuentan los trasumantes Lo leí en el rojo vino Que en las madrugadas arde Lo vi brillar pecho adentro Destilando soledad La noche tiene un secreto Y mi corazón lo sabe Y a la noche la hizo Dios Para que el hombre La gane La noche tiene un secreto